Hola chicas, hoy vamos a ver este punto de fantasía o punto colado que se puede tejer de algún jersey, algunos detalles cuando se teje y creo que es muy útil tanto para ropa de adulto como para ropa de bebé el report de este punto de fantasía son ocho puntos y doce filas ¿qué significa esto? que tus puntos cuando tienes todos tienen que ser divisible entre ocho y la altura son doce filas para completarlo para empezar yo he montado un poquito más de puntos aquí me empiecen mi punto de fantasía y punto colado para empezar primera fila yo empecé aquí con un poquito más de puntos para que se vea la diferencia entre puntos lisos y punto de fantasía se empieza con punto derecho después se teje dos puntos juntos un aumento o lazada un punto otro aumento dos puntos juntos y dejemos un dos tres puntos un aumento un punto otro aumento dos puntos juntos y finaliza con un punto derecho estos puntos ya me sobran el lado revés siempre se teje con puntos revés siempre se teje con puntos revés vamos a hacer estos puntos Donde empezamos con punto derecho, dos puntos juntos, una losada, en el centro, veis, aquí son tres puntos, un, dos, tres, una losada, disminución, un punto, otra vez, disminución, la losada, aumento, tres puntos, aumento, dos puntos juntos, y finalizo estos puntos que me sobran. El lado revés, otra vez, con los puntos revés. En teoría se hacen dos filas con agujeros o aumentos. Y después, bueno, dos, cuatro total y de vuelta y de vuelta. Y después dos filas simplemente se teje con punto liso. Entonces, llegando a este final, siguiente fila, número cinco y seis, se tejen con puntos lisos. Es decir, una fila se teje con los puntos derechos. Otra fila se teje con los puntos revés. Esto hemos tejido solamente seis filas. Séptima fila. Un aumento, empezamos con un aumento, dos puntos juntos, tres puntos centrales. Un, dos, tres, tres, dos puntos juntos, veis, se está formando como un rombo, una losada, un punto, otra losada, y aquí. Una losada, un punto, una losada, dos puntos juntos, tres puntos, otra vez, dos puntos juntos, una disminución, una losada y termino. Y la fila. Siguiente fila. Octava son puntos revés. novena fila llego a mi comienzo que es este luego donde hemos hecho aumento hacemos un punto derecho ahora aumento dos puntos juntos un punto esto veis central el punto central alrededor de él dos puntos juntos es decir una disminución por un lado y otra disminución por otro lado aumento tres puntos un, dos, tres aumento disminución un punto central otra disminución aumento y finalizo la fila con los puntos derechos siguiente fila número 10 son puntos revés y tal como comenté antes siguientes dos filas se tejen simplemente con puntos lisos la fila número 11 y la fila número 12 se tejen con los puntos lisos y luego se repiten los pasos desde fila número 1 a fila número 12 tal como os enseñé y va a salir este dibujito de fantasía y la fila número 11